No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí No encuentro otra forma mejor de vivir No encuentro otra forma mejor de vivir No encuentro otra forma mejor de vivir Me temo de vivir No encuentro otra forma mejor de vivir No encuentro una descarta